Yo sé que como emprendedor tu forma de pensar está muy orientada a la acción y eso es realmente excelente y la idea del coaching es ver cuáles son las acciones que te están faltando cuáles son las formas de ser que te están faltando para lograr esos objetivos desafiantes que vos te planteas Esto vos lo podés trabajar con vos y lo podés trabajar con la gente que tenés en tu equipo Definís el estado actual, determinás cuáles son las cosas más importantes de tu estado actual y le das un valor a cada una que es una valoración tuya No necesariamente es malo ni bueno, es la valoración que vos le estás dando ahora determinás cuál querés que sea el estado deseado luego desarrollás un plan de acción en función de ese estado deseado poniéndole fechas, poniéndole por supuesto formas de festejar que vas cumpliendo tus objetivos y posteriormente, luego de hacer, para, observás lo que estás haciendo realmente es de mucha ayuda que alguien que no sea vos observe tu accionar observás lo que estás haciendo y de ahí a partir de ese momento podés rediseñar tu accionar Una forma muy básica y muy simple, esa es la estructura que el coaching tiene luego se aplican obviamente muchísimas herramientas a cada una de esas partes como por ejemplo las preguntas, como por ejemplo generar acciones diferentes hay muchas técnicas que se utilizan en todo ese camino pero básicamente esa es la forma de trabajo, de coaching, esa es la estructura realmente creo que te puede ser muy útil te animo a que lo practiques, te animo a que hoy tomes acción y generes tu estado actual, planifiques, sueñes como querés que sea definas, diseñes como querés que sea tu estado deseado y diseñes tu plan de acción y que lo trabajes con vos y también lo trabajes con las personas que colaboran con vos tus socios, tus colaboradores, la gente que está con vos para que lo vayas practicando realmente podés hacer una gran diferencia con eso y estoy seguro que te va a ayudar mucho a conseguir aquello que vos querés y y y y y y Gracias.